Tienes que hacer Pirrorro de ruedo Que se vio en cana Ta bien, ta bien Yo hubiera hecho lo mismo Pirrorro Que ni siquiera Ni siquiera ha hablado Creo que me hubiera Se metido al chat Pirrorro Ah, rorromo el título Yo me las bolas corte y preciso la mejor entrada que he visto es terrible es buenísimo